You name it, you aim it, Brime is gone. Ataca fácilmente tus proyectos más difíciles de limpieza del hogar, del exterior y del auto con la lavadora a presión eléctrica SPX 4000 de San Joe. Con 1,800 vatios de potencia de limpieza pura, el motor de 14,5 amperios genera hasta 2,030 libras por pulgada cuadrada para demoler hasta el último pedazo de mugre. Bombea hasta 1,76 galones por minuto para obtener resultados limpios y muy rápidos. Retira las manchas de moho y aceite, barro incrustado y otra mugre y suciedad obstinadas. Cinco boquillas de conexión rápida te permiten cambiar de un chorro intenso a un chorro suave dependiendo de la tarea de limpieza. Y el tanque de detergente líquido incorporado de 54,1 onzas te permite ajustar la cantidad de detergente para darle más fuerza a tu limpieza. You name it, you aim it, grime is gone. Con la exclusiva tecnología Pressure Select de San Joe, el SPX 4000 te permite elegir la presión perfecta para combatir la mugre y la suciedad. Elige entre dos potentes opciones de limpieza. Baja, 1,450 PSI para la mugre y la grasa diarias y alta, 2,030 PSI para las tareas de limpieza más difíciles. Otras características exclusivas incluyen el sistema de ahorro de energía Total Stop, un sistema integrado diseñado para prolongar la vida útil de la bomba cuando el gatillo no está en funcionamiento. Y una vez hecho el trabajo, guarda la manguera con el práctico carrete incorporado para una limpieza más rápida y un almacenamiento más ordenado. You name it, you aim it, grime is gone. Para la potencia y el rendimiento extremos que tú exiges, go with Joe. La lavadora de presión eléctrica San Joe SPX 4000. Get equipped. Get裡. La lavadora de presión eléctrica San Joe SPX 36. Gracias por ver el video.